Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno, indicó que este jueves podrían ya comenzar a pagarles a los maestros jubilados y pensionados en el estado. Rueda Gómez expresó que ante la negativa del gobierno federal a entregar recursos extraordinarios, se vieron en la necesidad de recurrir a instituciones bancarias para resolver el problema en lo inmediato. El secretario de gobierno de Baja California manifestó que por un año el gobierno federal no entregó el recurso para cumplir con las pensiones, por lo que el estado tuvo que absorber el gasto durante todo este tiempo. Lo hicieron para cubrir esta obligación con los maestros. Y el día de ayer, decirte que recibimos ya la confirmación, ya tarde, recibimos la confirmación de las instituciones financieras para poder recibir el recurso el día de hoy. El día de hoy, miércoles 7, estará radicándose el recurso al gobierno del estado ya por la tarde y nosotros ya estará en posibilidad de empezar a distribuir ese recurso para que a partir de mañana ya los maestros puedan tener sus depósitos. Desde hace casi una semana, más de 200 mil alumnos de escuelas al servicio del estado permanecen sin clases. Rueda Gómez hizo un llamado a los maestros en activo a regresar a las aulas, asegurando que la autoridad estatal cumplirá con los maestros jubilados. Entonces, de esta manera, poder abrir esta ventana para que se restablezca el servicio educativo y que entendemos, por otro lado, que los maestros en activo, los maestros a los cuales sí se les está cubriendo su pago de manera puntual, es decir, a los maestros en activo no hay un rezago. De tal manera que el llamado es para que los maestros en activo regresen a clases, se restablezca el servicio y se ve afectado lo menos posible a los niños que tienen derecho a recibir sus clases. Entendemos y comprendemos la solidaridad con la cual los maestros en activo se sumaron a esta lucha en apoyo a sus compañeros maestros jubilados. Sin embargo, el llamado es a que una vez que se hace este anuncio, los maestros en activo regresen a clases. Francisco Rueda Gómez expresó que están solicitando para el presupuesto federal del próximo año un aumento a los recursos destinados a la educación, pues aseguró Baja California ha recibido recurso por debajo de la media nacional. Ante la próxima entrada del gobierno de la república, ante tu nuevo gobierno, obviamente la gestión es que a Baja California se le asignen una mayor cantidad de recursos extraordinarios para la educación, porque hay que decirlo, Baja California es una de las entidades selectivas que recibe ingresos por debajo de la media nacional, es decir, Baja California, además de que no los recibe desde hace más de un año, si los estuviéramos recibiendo, los estuviéramos recibiendo abajo de la media nacional, es decir, mucho por debajo de lo que se les entrega a otros estados.